Caigo del cielo estrellado sin tener un mapa Camino sin saber que destino me depara Luego esa maldita voz en mi cabeza diciéndome ¿Por qué lo intentes? Yo me perdí tantas veces y ahora ya no amanece Mirando a la luna recuerdos a los días que ahora desaparecen Cuando solo como perro aquí, yo no tengo calma, lo siento así Perdóname cuando te enteres que yo ya me fui Perdido ando, mejor borracho que seguir al minado Y estar todos los días igual Las ganas de tu manera reconducir hasta el final morado Viviendo en la cintura por toda intensidad Siento un poco loca en mi mente, tantas cosas del pasado Yo me pregunto, ¿dónde está mi suerte? ¿Acaso se acabó? ¿Se me inspiró? Si yo no soy tan fuerte Y ahora ya no encuentro respuesta y la situación no se presta Ya no sé qué voy a hacer si todo el tiempo y al revés Mis pasos se pierden en algo que nunca encontraré Ya no tengo nada en mente, estoy en tuyo y esa soledad que me terminan Perdido ando, mejor borracho que seguir al minado Y estar todos los días igual Las ganas de tomar el agua y conducir hasta el final morado Viviendo en la cintura por toda intensidad Perdido ando, mejor borracho que seguir al minado Y estar todos los días igual